Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este miércoles. Los médicos de la Universidad de Guanajuato que fungen como internos en los distintos hospitales en el estado serán retirados de sus respectivas sedes clínicas debido a que los hospitales no están garantizando que cuenten con los insumos y equipo necesario para protegerlos de contagios por coronavirus. En el caso de las y los enfermeros que también se encuentran en campo clínico, la UG dio la oportunidad a cada pasante que analice su situación particular y pueda definir si decide o no continuar con sus prácticas de manera voluntaria. La determinación fue tomada ayer por la tarde por las autoridades de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato y en el caso de los médicos se extiende hasta el día 30 de abril en donde se hará un nuevo análisis de cada caso. Con la desaprobación del 85.6% de los ciudadanos, Beatriz Hernández Cruz es la cuarta peor alcaldesa del país al ser clasificada en el rango de muy bajo de aprobación, según Mitofsky. El informe publicado por la empresa encuestadora fue resultado de una consulta ciudadana mediante la cual se calificó a 100 alcaldes y corresponde al mes de marzo de 2020. Hernández Cruz se posicionó en el lugar número 97 de un total de 100, pues solo contó con una aprobación del 14.2% del total de los encuestados. A la fecha, aún hay 31 guanajuatenses varados en diferentes países a causa de la pandemia del coronavirus. Así lo informó la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, aunque argumentó que la repatriación dependerá del gobierno federal. Según los datos de la dependencia estatal, entre los países donde se encuentran los guanajuatenses, que en su mayoría son originarios de León, son España, Italia, Portugal, Francia, Egipto, Alemania, Jordania, Perú, Australia, Argentina, Colombia, Honduras, entre varios. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.